Nintendo Switch llegó a nuestras casas hace ya más de tres años. En estos años pocos cambios ha tenido la consola a nivel de software, pero seguro que muchos de sus secretos a día de hoy son desconocidos para muchos. Aquí tenéis cinco secretos de Nintendo Switch que seguramente no conocías. Alguna vez cuando han venido amigos a jugar a casa y hemos sacado los Joy-Con para jugar al Mario Kart, después de estar pasando un buen rato de diversión el problema viene al día siguiente cuando vamos a echar mano de los Joy-Con y no sabemos dónde están estos pequeños mandos. No os preocupéis, para ello hay una solución muy sencilla. En el menú principal de la consola si pulsamos el apartado de mandos, además de poder cambiar la posición de nuestros Joy-Con también podremos buscar los mandos. De esta forma empezarán a vibrar con una fuerza que hasta nos asustará. Siempre que nos pasamos un juego o cuando llevamos muchas horas con uno, está la curiosidad por ver cuántas horas llevamos jugando. En nuestra Nintendo Switch eso no es ningún problema, ya que podemos ver las horas que hemos usado en nuestras aplicaciones. Para ello hay que irse a nuestro usuario, en el apartado de perfil podremos ver las horas que le hemos echado a nuestros juegos. De esta forma podremos saber si nos hemos enganchado demasiado al Animal Crushing o, como en mi caso, al maldito Tretes 99. Voy a ser muy claro con el siguiente secreto. Se trata de apagar la consola. Intuyo que estarás pensando, ¿en serio esto es un secreto? Pues te respondo que sí, ya que cuando apagamos nuestra consola dándole al menú Home, realmente la estamos suspendiendo, ya que cuando la iniciamos, las aplicaciones siguen exactamente igual a como las dejamos. Para apagar la consola completamente tendremos que pulsar el botón Power durante unos segundos. Tras esto, nos saldrá un menú distinto al de suspensión, donde podremos elegir apagar la consola o reiniciarla. Y ahora sí que sí, apaguemos definitivamente la Nintendo Switch. Antiguamente, todos los juegos de Nintendo venían con un código que podíamos canjear en el Club Nintendo. Estos se convertían en puntos a canjear por regalos que te enviaban a casa. ¿Quién no soñó con conseguir aquella figura de Link sobre Epona? Ahora la cosa ha cambiado, pero Nintendo nos sigue recompensando a la hora de comprar juegos físicos. Cuando introducimos nuestro cartucho en la consola, si seleccionamos el botón más sobre el juego, nos saldrá un menú donde podremos canjear los puntos de oro que vienen en el cartucho. Con estos puntos de oro podremos conseguir descuentos en la Nintendo eShop y si ahorramos lo suficiente, hasta podremos llevarnos un juego gratis. Todos son ventajas. Cuando encendemos la consola, siempre tenemos que pulsar tres veces seguidas el mismo botón. Normalmente yo pulso el botón A, pero si pulsamos otros botones se podrá escuchar distintos sonidos. Por ejemplo, si pulsamos tres veces seguidas alguno de los joysticks de los Joy-Con, sonará una bocina de lo más graciosa, haciendo que siempre que encendamos la consola tengamos ese puntito de diversión extra que solo Nintendo nos sabe ofrecer. No querría terminar este vídeo sin mencionar los cartuchos de la consola. Y es que Nintendo, para evitar que los niños se llevaran a la boca sus cartuchos, están impregnados de un material muy amargo para evitar así esta acción. Si no sabías esto, seguramente que ahora, cuando termines de ver este vídeo, irás a probar uno de tus cartuchos. Pero, atento, no lo hagas. Tienen un sabor horrible. Te lo digo por experiencia propia. Y nada, hasta aquí el vídeo. Estos son nuestros cinco secretos que hasta hace unos días desconocíamos de la híbrida de Nintendo. Seguramente existan muchos más, por lo que nos gustaría que si conoces más secretos de Nintendo Switch, nos lo pongas aquí abajo, en la caja de comentarios de este vídeo. Y si vemos que son interesantes, seguramente hagamos una segunda parte de este vídeo. Hasta entonces, darme un like si os ha gustado y suscribiros para más. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.